Otra pregunta frecuente de nuestros pacientes es si he padecido cáncer, si me puedo operar de obesidad. Y bien, la respuesta es sí. Existen dos posibilidades. El paciente ha padecido cáncer hace unos años y ha pasado por todo el proceso y ese paciente se puede operar. Es más, se debe operar, porque recuerden que uno de los efectos adversos de la obesidad es la mayor incidencia de cáncer, principalmente de cáncer de colon y cáncer de mama. Bueno, ¿y cuál sería la otra situación? Que el paciente esté en pleno proceso de tratamiento y curación de su cáncer. En esos casos hay que esperar. El paciente tiene que pasar por todos los procesos de tratamiento, seguimiento intensivo durante los primeros meses y cuando el oncólogo dice al paciente usted ya está libre de enfermedad tumoral y ahora ya solo nos queda un seguimiento a largo plazo y ya queda muy lejos las terapias inmunosupresoras como la quimioterapia, la radioterapia, etc. Y el paciente, desde el punto de vista nutricional, está recuperado y está bien, ese ya es un buen momento para poder plantear una operación de obesidad. Y también es una buena oportunidad para el paciente para sentirse mejor y poder llevar adelante ese varapalo que es padecer un cáncer. La pérdida de peso asociada a una operación de obesidad en un paciente que tiene 40, 60 kilos de más le cambia la vida, como tanto hemos dicho tantas veces, emocionalmente, físicamente y todo eso es muy positivo para un paciente que acaba de pasar por un proceso de tratamiento de un cáncer. Espero que haya sido útil esta información. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!